Bien. Este es el objetivo de nuestra clase. O sea, el alumno deba, al final de la clase, tener los conocimientos para realizar el examen de inspección, palpación y percusión en forma completa y ordenada en lo que se refiere a áreas topográficas y los métodos de examen a utilizar. Asegurando la identificación de los signos que pudiera presentar el paciente. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien. En el aparato respiratorio, y creo que todo lo que sea con 100 horas también lo van a ver en cardiovascular, siempre tienen que haber ciertas, ciertas pautas de referencias, o sea, se llaman reparos anatómicos en sí, ¿no? Y estos reparos anatómicos es para poder llegar rápidamente al lugar cuando se encuentra un signo, etcétera, destacado, ¿no? Entonces, se han establecido generalmente estas, para ello, estas referencias anatómicas, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, la abertura superior del tórax, la otra es el límite inferior del tórax, las clavículas y el esternón. Y en el esternón, el reparo anatómico, la horquilla, y más hacia abajito está el ángulo del ovis. Este ángulo del ovis no es sino una... Una formación que está ahí en el esternón, que ustedes lo pueden tocar, ¿no? Casi a nivel del segundo espacio intercostal. Ahí hay una saliente, se puede decir. Y ese es el ángulo del ovis. Importante porque coincide casi con el segundo espacio intercostal. Luego, la apéndice sifoide, que está en la parte baja del esternón, y un ángulo epigástrico, ¿no? El ángulo epigástrico, que generalmente es menor de 90 grados. Pasemos a la siguiente. Bien. Ahí, por ejemplo, las mamilas coinciden con el cuarto espacio intercostal. Siempre tener en cuenta las escápulas. O sea, la espina de la escápula coincide con la tercera vértebra dorsal. Y el ángulo de la escápula con la séptima vértebra dorsal. Las vértebras son importantes, las apófisis espinosas, prominentes, ¿no? La séptima vértebra cervical y la décima vértebra dorsal. Importante porque hasta ahí casi se expande el pulmón, ¿no? Sigamos, por favor. Bien. En el, como ya les decía, hay reparos anatómicos y siempre también hay líneas imaginarias, ¿no? Son líneas imaginarias que se trazan en la parte anterior, posterior y lateral del tórax, que nos sirven como referencia. Este esquema lo he tomado de suros, pero creo que es demasiado complicado. Yo les voy a mencionar solamente, no sé, ¿el marcador lo notan, Kevin? No, doctor. No se ve, ¿no? Ya. Bueno, entonces les voy a ir explicando, les voy a ir explicando con los números. Ya, por ejemplo, a ver si Kevin me ayuda ya que está ahí. El número uno, primero voy a hablar de las líneas horizontales y después de las verticales. Dentro de las líneas horizontales está, con el número uno ahí verán la clavicular, la línea clavicular, es horizontal. Y con el número dos está la tercera costal, la número dos. Y la número tres, la sexta costal. Esas son las líneas horizontales más importantes. Luego, las líneas verticales, al medio está la external, ¿no? Sí, y paralela a la external, correcto, paralela y la para external. Perfecto, perfecto. Después, ahí hay una línea, a ver, axilar anterior, que yo les voy a decir que está con el número, un ratito, número cinco, con el número cinco. Está la axila, número cinco. No, esa no es, la que está en axila, ahí hay. Esa es la axila anterior derecha y en el otro lado sería la izquierda, ¿no? Y la que estaba mostrando Kevin es la línea medio external. Y la línea medio clavicular, medio clavicular. Bien, esas son las líneas verticales, ¿no? Dos líneas horizontales, la clavicular, la tercera costal, la sexta costal. Y las líneas verticales, la external, la para external, y tenemos las dos axilares, ¿no? Derecha e izquierda. La otra es línea medio clavicular que sirve sobre todo para proyectarla para los pines de abdomen, cuando hagan abdomen. Entonces, así quedan formadas una serie de zonas. No nos vamos a dividir muchísimas zonas porque si no, no va a ser aplicativo. No es aplicativo. Si nos acordamos de las zonas, así dice, la zona supraclavicular, la zona, a ver si pueden marcar acá en el lado derecho, por favor, Kevin. Lado derecho. O al otro lado, al otro lado suyo. Ahí, supraclavicular. La que está debajo es la infraclavicular, la que está más abajo es la mamaria, la mamaria, y abajo la que dice H, hipocondrio, en este caso hipocondrio izquierdo. El lado contrario será el hipocondrio derecho. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Esto es lo concerniente a la parte lateral. En la parte lateral, hay líneas horizontales y líneas también verticales. Las líneas horizontales son así, la 2 que dice ahí, que es la proyección de la sexta costal. Y la última, la 5, que es la proyección de la línea medio externa que va hasta ahí. Luego, hay una línea, la 1, póngalo, por favor, la 1, la línea axilar anterior, y en la parte, la otra línea, la de atrás, la de atrás, la axilar posterior. Entonces, nos bastaría nosotros solamente hablar de la región supraaxilar e infraaxilar, nada más. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Estas son las posteriores. Acá también hay líneas horizontales y líneas verticales. Entonces, voy a empezar por las horizontales. La número 1 es la infra... escápulos espinales, ¿no? Escápulos espinales. La número 1 es el escápulos espinales. Luego, ahí tienen ustedes, con el número 4, la infraescapular, o sea, debajo de la escápula, ¿no? Y con el número 6, ahí tienen ustedes la duodécima dorsal, hasta donde llega la expansión del pulmón en una inspiración profunda. O sea, esas son las líneas horizontales. En las líneas verticales haría la línea vertebral, que es la del centro, exacto, la del centro, ¿ya? Y después, a ver, para lo que lo pueden identificar con el número 2, está la... la... no, la 2 es la vertebral. Y la número 3 sería la escapular. La número 3, la escapular, correcto. Esa. Ese es importante. Y luego, a los acostados... a los acostados, pasan por la línea axilar posterior y la línea axilar posterior izquierda y derecha, ¿no? Entonces, ahí quedan delimitadas unas áreas también. No vamos a considerar cómo está en el cuadro, ¿no? Si no decimos la área... la área supraescapular. Nada más. Después, la siguiente, el área escapular, donde dice E, escapular. Y después, la de abajo, la área infraescapular. O sea, supraescapular, derecha, escapular, derecha, infraescapular, derecha, ¿no? Y a la izquierda, las áreas correspondientes. Vamos a seguir a lo siguiente. Esta es una proyección de los pulmones, ¿no? Lateral y inferior. Es para saber que existe un lóbulo medio. Por ejemplo, en el lado izquierdo, ustedes tienen el lóbulo superior y lóbulo inferior. Y en el lado derecho, un lóbulo superior, un lóbulo inferior, derecho. Y eso que es importante, el lóbulo medio. Y la proyección, la parte anterior, está en la parte de abajo, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Es importante porque, como verán ustedes, el lóbulo medio se proyecta en la parte lateral y adelante, no atrás. Si el paciente tuviera patología del lóbulo medio y ustedes examinan solamente la parte posterior, no encontrarían ningún signo que pudiera ver, ¿no? Entonces, es importante examinar la parte lateral, derecha, la parte lateral derecha de los pacientes. Cuando uno supone que pueda tener el paciente un lóbulo medio, un síndrome de lóbulo medio. Pasamos al siguiente. Acá están siempre las proyecciones, esta es la parte posterior. Seguimos, por favor. Bien. Estas son las consecuencias generales que se deben tener cuando uno examina a un paciente respirador. Pero quiero decirles también de que casi en todos los aparatos, la técnica del examen es inspección, palpación, percusión, auscultación, salvo aparato digestivo. En el aparato digestivo es inspección, auscultación, palpación y percusión. Es el único que difiere en técnica del examen. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Entonces, para realizar el examen debe estar del aparato respiratorio. Antes de decirles esto, es bueno, me parece muy bueno que le pidan a ustedes, a sus profesores, que les hagan un examen en una persona normal. Eso es muy importante. Con ustedes mismos puede ser. En el tópico de los pabellones, les hacen un examen normal en uno de ustedes y les van explicando todo, de una sola vez todo. O sea, cómo es normal al aparato respiratorio, a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación. A fin de que ustedes sepan cómo es un normal. Y sabiendo cómo es un normal, ustedes ya pueden ir a lo patológico. Es la mejor forma de aprender la semiología, no solamente para el aparato respiratorio. Entonces, cuando uno realiza el examen de un paciente respiratorio, de preferencia debe estar sentado. Erguido, puede estar descubierto hasta la cintura. De ser posible, dicen en un taburete giratorio, lo cual es difícil en nuestros servicios. Y lógicamente que permite la mayor movilidad para examinar al paciente. No, eso no es siempre posible. Ahora, si el paciente no se puede sentar, buscar la ayuda de alguien. Para que lo mantenga en dicha posición. Pueden ser ustedes mismos alumnos, ¿no? Y de preferencia, se debe utilizar luz natural. En la técnica del examen, ahí está la secuencia que les acabo de comentar. La inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. El examen que se practique debe ser secuencial. O sea, uno examina primero la parte anterior, tanto derecha como izquierda, ¿no? Luego la parte posterior, derecha, izquierda y la lateral. Teniendo en cuenta, sobre todo, el lóbulo, la parte lateral derecha. ¿Por qué? Por lo que ya les acabo de comentar, ¿no? La proyección del lóbulo medio. No olvidar, ustedes primero examinen. Por ejemplo, parte anterior, examina, lado derecho y lado izquierdo. Y después comparen. El alumno, como está aprendiendo, creo que debe examinar primero lado derecho, lado izquierdo. Por ejemplo, de la parte anterior y después comparativo. Igual en la parte posterior, bueno, en la parte lateral ya menos complicado. Pero siempre comparar, es necesario. Y cuando ustedes examinen al mal, van a ver que hay diferencias también en una persona normal. Ahora, si ustedes encuentran un hallazgo, cuando hemos sido alumnos, y ustedes ahora alumnos, siempre se nos da por decir, bueno, este signo tiene tal cosa. Y no debe ser así, ¿no? Cuando uno encuentra un signo, o varios signos, ¿no? Esos deben ser evaluados dentro de un contexto, o sea, dentro de un contexto, o sea, la historia clínica completa, ¿no? O sea, la historia de la anamnesis, etcétera, 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 y el examen físico que estamos haciendo. Bueno, vamos a seguir. Bien. Entonces, la inspección. Es la primera parte. En la inspección nosotros vamos a valorar alteraciones generales que tengan valor diagnóstico, por supuesto, como el estado de nutrición. La cianosis es importante, ¿no? Ya ustedes saben, por fisiopatología, que uno debe buscar la cianosis en donde se presente, en mucosas, en las uñas, en las piernas. También la cianosis se puede presentar en los labios, por ejemplo, en el síndrome mediastinal. Entonces, hay que ver la cianosis y dónde se localiza, porque tiene significado semiológico. Igual si el paciente tiene aleteo nasal, si usa los músculos respiratorios, luego la fase del paciente y en qué posición esté el paciente. Entonces, la inspección consta de dos partes, la inspección estática y la inspección dinámica. La inspección estática va a observar la piel nuevamente, o sea, los tejidos celular subcutáneo y los músculos. Ahí vamos a observar si hay cicatrices, es importante, si hay alguna fístula, si hay alguna atrofia ahí, si tiene el paciente circulación venosa colateral o edemas, y en algunas circunstancias si tiene ginecomastia. Seguimos. Bien, en la inspección estática lo primero que vamos a ver es la conformación, la conformación toráxica del paciente, ¿no? Y ahí vamos a describirlo, el diámetro antero-posterior y transversal, cómo está la dirección de las costillas, el ángulo subcostal, la simetría, la forma y el tamaño del tórax, si hay abovedamientos o restracciones. Todo esto es importante. No se olviden, siempre aprendan todo, todas las unidades deben aprenderlos bajo una metodología. Para que ustedes tengan un orden en hacer su examen. Eso tiene gran importancia. Y bajo esa metodología ustedes van a trasladar todo lo que encuentren a su historia clínica. Entonces, el diámetro, este diámetro antero-posterior y transversal, es importante, ¿no? Porque el diámetro antero-posterior del tórax es mucho menor que el transverso, normalmente. Y también sabemos que la costilla se forma un ángulo más o menos de 45 grados con la columna vertebral. Y se dirigen, pues, hacia adelante, siguiendo una dirección oblicua, se insertan en el esternón. Y después, el ángulo subcostal, que es importante, que es la parte baja, ¿no? Está formado por los rebordes costales con el apéndice sifoides. Y ya les había comentado, es menor de 90 grados. Y que se ensancha con la inspiración y también se puede alterar con ciertas patologías respiratorias. Normalmente, cuando vemos simetría, el tórax es simétrico. Es simétrico, ¿no? Aunque a veces puede haber una preponderancia sobre el lado, el lado... ...o zurdo, etc. Entonces, ahí puede haber una ligera variación, pero no muy alta en relación al acentuada. Luego, también es importante decir que ambos semitauras se proyectan hacia adelante en relación al esternón, donde en el esternón se aprecia una depresión. Y en la pared posterior, las escápulas no deben sobresalir. Eso es importante tenerlo en cuenta. Las escápulas no deben sobresalir. Y en cuanto a la forma y tamaño, una serie de variaciones que ya les voy a comentar a continuación. O sea, vamos a avanzar para después regresar. A ver, por favor. En la siguiente, creo que... Ahí está. ¿Se ve? ¿Sí se llega a ver? ¿El cuadro? Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Bien, entonces, estas son... ...en relación a los... ...a las deformaciones torácicas. Estas pueden ser bilaterales, pueden ser unilaterales o pueden ser localizadas. Las bilaterales, a su vez, pueden ser congénitas o adquiridas. Por ejemplo, congénitas ahí del tórax plano, si fue escoliótico, pectum excavatum, pectum carinatum, tórax piramidal y tórax piriforme. Vamos a hablar de cada uno de ellos ahorita rápidamente. Entonces, en el tórax plano, pues el glámetro antero-posterior está muy disminuido. Y las costillas están muy oblicuas, ¿no? Muy oblicuas. Y también el ángulo que yo les había comentado del subcostal se agudiza. Es en el tórax plano. El tórax sifo-escoliótico es el tórax que acompaña cuando el paciente tiene sifosis y escoliosis, ¿no? Luego, el pectum excavatum es un tórax que se observa en una retación esternal inferior. O sea, en su esternón, si se tocan abajo, hay una concavidad. Eso se acentúa en este tipo de pacientes. Algunos les decían también tórax en zapatero. Porque antes, antiguamente, los zapateros trabajaban ahí pegados a su esternón y entonces aumentaba la concavidad a largo plazo. Luego, el tórax eaizcabatum, el tórax carinatum, es un tórax donde hay una prominencia de manubrio external y los primeros catílagos costales. Es el tórax en quilla, también les decía. Luego, el tórax piramidal, donde se observa una prominencia de la parte anterior inferior de la caja toráxica, a nivel más o menos del apéndice sifoides. El tórax piriforme se caracteriza porque hay una prominencia de la parte inferior del esternón. En el esternón, ahí hay una prominencia. Entonces, esas son las distintas alteraciones y deformaciones que pueden encontrar en alguno de sus pacientes. Y también hay deformaciones adquiridas. Estas deformaciones adquiridas, pues, ya toracentonel. Eso ocurre, por ejemplo, en un paciente con efisema, ¿no? En ellos hay una destrucción del parénquima pulmonar. Entonces, como hay destrucción del parénquima pulmonar, hay atrapamientos de aire en el pulmón. Y cada vez eso se hace más acentuado con el transcurrido del tiempo. Entonces, el paciente está sobre todo en inspiración, ¿no? En inspiración casi permanente, ¿no? Y eso hace que se deforme el tórax y forme en tonero, o sea, en inspiración. Se ve un tórax en inspiración. Y el tórax de requitismo, ¿no? Es por un déficit de vitaminas. Hay alteraciones de tipo óseo. Y ahí las costillas se deprimen. Completamente proyectando ahí el tórax hacia adelante. El tórax plano, ya acabamos de decirlo. Las malformaciones unilaterales, ahí estarían los abovedamientos. Por ejemplo, en el espacio pleural se puede depositar líquido, que se llama derrame pleural, ¿no? Cuando este líquido es masivo, ya saben que esto es unilateral, puede ser bilateral también, ¿no? Más frecuente es unilateral, ¿no? Y cuando este derrame pleural es masivo, puede deformar el tórax. Por eso, eso se observa a la inspección. La deformación del tórax de ese lado. Igualmente ocurre cuando hay neumotoras. Neumotoras, o sea, el neumotor hace la presencia de aire en la pleura. ¿Por qué? Porque hay una solución de continuidad entre el pulmón y la pleura. Por una patología X. Y por esa solución de continuidad pasa el aire. Pasa el aire hacia la pleura. Entonces va a penetrar el aire a la pleura y va a producir en un neumotor. Sobre todo cuando hay neumotoras a tensión. O sea, a tensión significa que ya hay esa solución de continuidad. No permite la entrada del aire y la salida. Permite la salida de entrada del aire. En neumotoras a tensión, no. En neumotoras a tensión es como una válvula. Esa solución de continuidad, como una válvula. Entonces el aire penetra en la pleura, pero ya no sale. Entonces da tensión ahí. Y eso produce abovedamiento del tórax. También puede haber abovedamiento en el tórax cuando hay grandes tumores. O cuando hay la distensión pulmonar supletoria. Supletoria significa que suple la función. Si un paciente, por ejemplo, tiene tuberculosis en el lado derecho del pulmón. Todo el lado derecho. El que suple la función es el pulmón izquierdo. O si la patología está en una parte nomás del pulmón, el que suple la función es la otra parte. A eso se llama distensión pulmonar supletoria. Que es generalmente unilateral. Luego las retracciones. Pacientes, por ejemplo, que tienen derrame pleural con tuberculosis, les dan tratamiento, etcétera, curan. Pero como secuela queda de que las dos pleuras quedaron unidas. Y a eso se llama pachypleuritis. Es engrosado esa zona. Y ese engrosamiento de la pleura jala las estructuras. Y al jalar las estructuras produce retracción. Y eso deforma todas. Y lo puede deformar porque los espacios intercostales se acortan. Igual en la telestasia masiva. La telestasia masiva. La telestasia no viene a ser sino la obstrucción de un bronquio. Se obstruye un bronquio y todo el parenquima pulmonar a la que llega ese bronquio se colapsa. Y se colapsa porque el aire que está ahí escapa. Se sale. Entonces se colapsa el pulmón. Y eso produce retracción. Jala también estructuras. Y lógicamente eso deforma el tórax. Luego también hay deformaciones localizadas. Por ejemplo, abovedamientos. Que pueden ser por alteraciones de las partes blandas del tórax. O también por la alteración de corazón y de grandes vasos. Por ejemplo, un aneurisma de la horta. O procesos pleuro-parenquimales pero localizados también. Y pueden haber retracciones también en el tórax localizados por lobectomías. O sea, a un paciente, por ejemplo, que tiene un quiste hidratídico. O intervienen, hacen una lobectomía. Le sacan el óvulo. Y entonces eso produce retracción. O a un paciente tuberculoso que tiene una cavidad ahí en el pulmón. Que no puede, que no cierra. Y que es un poco infeccioso. Entonces entran, sacan el óvulo ese. Y bueno, así se evita el contagio a otros. Eso también produce retracción en el tórax. Seguimos, ¿ya? Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de... Vamos a hablar de... La inspección dinámica que es importante. Un minutito. Estoy ordenándome. Ya, muy bien. Entonces, en la inspección dinámica, nosotros vamos a hacer la... Ver la frecuencia. Y la frecuencia la vamos a ver en el paciente. La frecuencia respiratoria se debe contar al minuto. Sin que el paciente se percate de ello. Porque si no, voluntaria o involuntariamente puede variar sus respiraciones. Entonces, una de las formas de que no se percate de la cuenta es... De repente, tomándole el pulso o colocando la mano en la arteria del pulso. Y así el paciente no va a pensar, ¿no? Que le están tomando la frecuencia respiratoria. La frecuencia normal es 16 a 20 respiraciones por minuto. Cuando es más de 20 es taquimia. O sea, la taquimia es aumento de frecuencia. Y la bradimia es disminución de frecuencia. Luego, en la profundidad, en la profundidad tenemos la... La bradimia. Que es un aumento de la profundidad en sí. Pero casi no hay modificación en la frecuencia. En la batipnia. Y la hipomnia es casi la disminución de la función en sí. De la función del aparato respiratorio. Luego, hay otro término que se llama polimia. Esta polimia se caracteriza también porque hay aumento de frecuencia. ¿No? Aumento de la frecuencia respiratoria. Pero una de las características especiales es de que la amplitud es diferente a lo que es la taquimia. Lo que uno ve más es taquimia en los pacientes. Taquimia van a ver más en los pacientes. Luego, la respiración superficial, que es una respiración restringida, donde el movimiento torácico está limitado. Entonces, hay menor entrada de aire hacia el pulmón. Es muy importante, muy importante, también evaluar la expansión del torácico. O sea, la expansión no viene a ser sino el movimiento del torácico. Entonces, uno va a mirar en la parte anterior, en la parte posterior y en la parte lateral, sobre todo derecha, va a ver si el pulmón se mueve. ¿Qué me indica? Me indica que hay algo patológico ahí, si es que no se moviera. Ni nada más. Y después vamos a seguir evaluando ya con amplización. Siempre es adecuado ver el ritmo de la respiración. Y en este ritmo de la respiración vamos a hablar después de otros tipos de respiración que creo que está en una lámina, si no, yo les comento. El ritmo de la respiración. Y luego el tipo respiratorio, que es importante. Cuando nosotros respiramos, a veces ustedes respiran, van a ver que se mueve el torácico y se mueve el abdomen. En las mujeres se mueve más el tórax y en el hombre más el abdomen. O sea, en las mujeres la respiración es a predominio abdominal. Es tóraco abdominal, pero a predominio abdominal. Y en el hombre es tóraco abdominal, a predominio, en la mujer, a predominio dórax. Entonces, vuelvo a repetir, para que no se equivoquen. En el hombre es tóraco abdominal, a predominio abdominal. Y en la mujer es tóraco abdominal, a predominio dórax. Y después observar, en la inspección dinámica, aboveamientos respiratorios o retracciones inspiratorias. Que creo que hay una lámina que nos va a explicar bien eso. A ver, pasamos por favor. Bien, acá está. Entonces, la frecuencia que les había comentado, la taquimnia. ¿En quiénes se puede presentar? Pacientes con afecciones broncopulmonares. Por ejemplo, en la fiebre, cada grado aumenta 4 respiración. Esto lo tienen en cuenta mucho los intensivistas. Que a veces los pacientes han aumentado mucho su frecuencia. Y cuando tienen que hidratarlos, tienen en cuenta esto. Y hacen cálculos en base a eso. Luego, en los pacientes con anemia. En los pacientes con uremia. Y en lesiones del sistema nervioso central. Taquimias. Y la bradimnia, bueno, no se presenta con mucha frecuencia. Pero se puede ver, por ejemplo, cuando hay tumores cerebrales. O cuando se ingiere opiáceos. Y como verán ustedes, hay la profundidad aumentada. Miren, por ejemplo, en la acidosis metabólica. Hay una respiración que se llama de Kusmaur. Esta respiración de Kusmaur es por acidosis. O sea, por gran cantidad de presencia. Si no hay aumento de hidrogeniones, no hay acidez ahí en níquido o céfalo o requío. No hay respiración de Kusmaur. Por eso es que hay pacientes que pueden estar acidóticos. Si toman una muestra de sangre, en sangre. Pero no tiene Kusmaur, porque los hidrogeniones no pudieron atravesar la barrera hematoencefálica. Y estimular al centro respiratorio. Pero hay pacientes que lógicamente tienen acidosis en la sangre y también respiración de Kusmaur. Entonces, la respiración de Kusmaur, que es una inspiración profunda y una inspiración cortita, es un signo importante de acidosis metabólica. Un ejemplo clásico ya van a llevar ustedes. Son los pacientes que tienen diabéticos que se han descompensado con cetoacidosis o pacientes con enfermedad renal crónica en sus últimos estadios. Igual, profundidad aumentada se puede encontrar en embolia pulmonar masiva. Y luego, la disminución de la movilidad torácica. Como les hablaba, la disminución bilateral. Por ejemplo, en las enfermedades broncopulmonares difusas. El ejemplo clásico podría ser la fibrosis pulmonar bilateral. La neumoconiosis, por ejemplo. O la fibrosis por biomasa. De los pacientes que respiran biomasa cuando cocinan con leña. Y luego, por restricción de los movimientos de las costillas. Eso es la espondilitis anquilosante cuando es muy agresiva. O pacientes que tienen esclerodermia, que afecta mucho la musculatura y la subdermis y eso impide que el paciente pueda respirar y movilizar su tórax. Y unilaterales están la teletasia, como ya les había comentado. Seguimos, por favor. Acá está lo que les decía, ¿no? El ritmo respiratorio. En el ritmo respiratorio, pues tenemos la respiración de chain stop. Es una respiración que se caracteriza porque en la inspiración va aumentando poquito a poquito la respiración hasta llegar a un tope y después va descendiendo lentamente. Y se presenta un periodo de amnia. 20 segundos, 30 segundos para volver a empezar a respirar y aumentar progresivamente hasta un tope para ir disminuyendo. Esa es la respiración de chain stop. Esta patología se puede encontrar en insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en uremia, cuando se ingiere opio, o en lesiones bilaterales profundas del hemisferio cerebral. También se puede encontrar esta respiración de chain stop en adultos mayores, y no tiene un significado patológico. Y se debe que en el adulto mayor, a veces la oxigenación del centro respiratorio es muy escasa y por eso se puede presentar sin tener un significado patológico. Luego, la hiperventilación neurógena central que consiste en respiraciones aumentadas de frecuencia y profundidad en forma sostenida y regular. Entonces, la frecuencia se aumenta en forma sostenida y regular. Y son profundas, ¿no? En estos casos, la presión de oxígeno arterial está aumentada y se producen emisiones también cerebrales, ¿no? Por ejemplo, una parte baja del mesencéfalo, en el tercio medio de la protuberancia. Después está la respiración amnóstica, que consiste en la detención de la respiración e inspiración. O hay, inspira, pero en pausas inspiratorias, y que se pueden alternar con pausas inspiratorias. También igual se presenta en lesiones del meso, caudoprotuberencial, por mala irrigación, ¿no? En la hipoglicemia, en las anoxias. Luego, la respiración de biot. Es una respiración regular, completamente regular. Y después el paciente bruscamente entra en amnia y vuelve nuevamente a respirar, y entra en amnia y vuelve a respirar y en amnia, ¿no? Este tipo de... Se presenta también en lesiones cerebrales. Y ahí en su rost creo que dicen que... que se ven pacientes meningíticos. Y bueno, yo no lo he visto nunca así, pero ellos lo mencionan. Y luego la... Esa respiración... Respiración alternante... Es una respiración no como... Si ustedes obstruyeran una fosa nasal para que por un lado nomás respire el paciente. Y la respiración superficial que ya les comenté. Y ya les dije tipo respiratorio que la respiración es tóraco-abdominal, que en las mujeres es a predominio abdominal y que en el hombre es torácico. Cuando se invierte eso ya es patológico. Entonces, cuando es a predominio torácico puede ser por disminución de la abolición de los movimientos de diaframio, puede haber parálisis, compresión, o por compresión abdominal para alguna patología abdominal. Ojo que el paciente tenga dolor abdominal intenso. Por ejemplo, en el paciente con pancreatitis. O a predominio abdominal, por ejemplo, cuando hay disminución o abolición de los movimientos torácicos o dolor torácico intenso. Luego, abovedamiento expiratorio. Esto se ocurre en el enfisema. Durante la expiración y el paciente estando con su glotis cerrada, se produce un abovedamiento en los espacios intercostales. O sea, un abovedamiento. Se protruye en los espacios intercostales. Es característico del enfisema, pero de larga edad, todavía un enfisema avanzado. Y luego la retracción inspiratoria. Es un bajo relieve. Esto es lo que le llaman tiraje. Estos tirajes pueden ser bilaterales, unilaterales. Y los tirajes también tienen su nombre de acuerdo al lugar donde se presenta. Ustedes pueden ver, y lo van a ver en sus pacientes, tirajes supraesternales, tirajes supraclaviculares, tirajes intercostales y tirajes epigastricos. Cuando uno entra, tiraje supone que se puede estar en insuficiencia respiratoria. Entonces, esta retracción de la tráquea, se obstruye la tráquea. Un cuerpo extraño, por ejemplo. Hubo obstrucción masiva de bronquiolos. Y unilateralmente, obstrucción de bronquio mayor. Seguimos, por favor. Bien. Entonces, después pasamos a palpación. ¿Qué vamos a explorar en la palpación? ¿Qué características vamos a explorar? En primer lugar, vemos la piel, igual que en inspección, la piel, el celular subcutáneo, el ato osteomioarticular. ¿Cómo están? Vamos a ver la sensibilidad, porque vamos a tocarlo el paciente buscando la sensibilidad en el tórax, tanto en la parte anterior, en la parte posterior, como en la parte lateral. Luego vamos a ver la resistencia tóraxica, buscamos ganglios, cervicales, axilares. y vamos a ver la expansión torácica o ampliación. Tiene como finalidad, hemos visto anterior la expansión del tórax, ¿recuerdan? Y eso lo vamos a constatar con este examen. Y por último, las vibraciones vocales. Ahí hay una lámina, creo que nos va a explicar esto, o una imagen. La siguiente, por favor. Ahí está. Miren, en el lado izquierdo se coloca el paciente ahí, sentado, y usted se coloca a un costado y colocan las manos así. Y entonces tratan de hacer resistencia un poquito a la respiración. Eso es para ver la resistencia torácica. Acá, lo que se está haciendo en esta parte superior derecha, se está haciendo la ampliación de la parte posterior derecha. Parte posterior inferior derecha. Se colocan las manos así, más o menos las manos deben seguir casi las escápulas, lo colocan como si estuvieran cogiendo las escápulas abajo y lo hacen retirar para ver si se movilizan bien la parte inferior de los pulmones, tanto derecho como izquierdo. En esta lámina de aquí abajo es como se toman las vibraciones vocales. Ahí nos adelantamos. Y son dos formas, ¿no? Pero lo que se usa es el del lado izquierdo. El del lado derecho no se usa ya. En el del lado izquierdo, sí. Ahí se coloca la mano así como está ahí el examinador con el paciente. En este caso vamos a examinar la parte posterior, colocamos las manos ahí y lo hacemos unilateralmente de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo y después comparamos. Entonces nosotros vamos a colocar las manos de arriba hacia abajo y buscamos siempre los espacios intercostales. Se tratan de colocar ahí su mano en los espacios intercostales porque es la zona donde va a vibrar el pulmón. Cuando la persona diga 33, hay algunos que dicen que diga 99, otros que digan 9, otros que digan 1, dicen que vibra más así. Bueno, nosotros acostumbramos a hacerlo con 33 y vibra eso, el pulmón vibra cuando el paciente habla y nosotros tratamos de obtener ahí la vibración vocal. Entonces lo hacemos de arriba hacia abajo, después comparativo, después la parte anterior también no olvidar, empezamos por la parte anterior, parte posterior y lateral. Y la zona más sensible de la mano es la palma de la mano, tiene más sensibilidad, más que los dedos, eso es importante. ¿Ya? ¿Qué vibra más? El parénquima. ¿Qué vibra más? Algo que está consolidado. De repente vamos a ver una lámina posterior. Siga por favor. Ahí está la amplización en el lado izquierdo, en el lado izquierdo superior. Ahí se hace, estamos viendo cómo se hace la amplización de la parte anterior, pero de la parte antero inferior. Ustedes colocan las manos así, miren, y unen los dedos en la línea external, medio external. Y le dicen al paciente que respire. Y ven el movimiento, ¿no? Si hay disminución de la movilidad de alguno de los lados. Y luego, en la parte inferior, en la parte inferior de ese lado, como verán ustedes, ahí es para amplizar en la parte superior. A ver, si puede marcar esa parte, por favor, con ese, es este, no, el lado infero, la inferior, esa parte inferior es izquierda para mí. Y ahí está. Entonces, ahí, correcto. Entonces, se colocan las manos ahí, y las manos así, en esa forma, dirigidas hacia la clavícula, ¿no? Tratando de que los dedos, estos dedos, estén en la línea medio external. Y se le dice al paciente que respire para ver el movimiento tanto del lado derecho como del izquierdo. Y en la parte posterior, que es la lámina superior, la parte superior, a ver, por favor, Kevin, al lado, el otro lado. Ahí está. En la parte posterior, ahí, como verán, se colocan las manos así, hacia adelante, ¿eh? Y se, y se unen los dos dedos en la línea medio, medio vertebral, con la línea vertebral, mejor dicho. Y también, igual, se le dice al paciente, respire, y se ve el movimiento. Y en la parte inferior, dibujamos la escápula con las manos, y tratamos de ver, también ahí, el movimiento. todo esto nos permite saber si hay algo patológico, ¿no? No nos dice qué, pero sí algo patológico. Entonces, acá estaríamos constatando lo que vimos a la inspección, a la inspección dinámica. Seguimos, por favor. Entonces, acá, la expansión torácica disminuida puede ser bilateral. Cuando hay enfermedades bronquiales, pulmonares, pleurales, cuando el paciente tiene asma bronquial, cuando el paciente tiene hemisema o fibrosis del pulmón, o también cuando hay restricción de la movilidad torácica por dolor toráxico, por espondilitis anquilosante, esclerodermia y polimiositis. Y puede ser la expansión torácica disminuida unilateralmente en el caso de derrame pleural, en el caso de neumotoras o en el caso de atelectasia. Seguimos. Entonces, el aumento de las vibraciones vocales. Sería muy bueno, pues por eso les digo que ustedes se examinen para que vean cómo son las vibraciones vocales en ustedes, para que vean cómo es normal y cómo es cuando está aumentado y cómo es cuando está disminuido. Eso debe ser, deben hacerlo de todas maneras, porque así se aprende la semiología respiratoria. entonces les comentaba las vibraciones vocales se transmiten mejor por un medio sólido y no así por líquido ni aire. O sea, un paciente con derrame pleural no puede tener las vibraciones vocales aumentadas, ni siquiera normales. Un paciente con neumotoras tampoco podría porque hay aire de por medio. Entonces es importante, cuando hay líquido aire no pasan bien las vibraciones o están abolidas las vibraciones vocales. En cambio, cuando un paciente tiene una condensación homogénea, por ejemplo, una neumonía, entonces ahí sí las vibraciones vocales van a pasar muy bien y aumentadas y aumentadas. Pero para que esto ocurra es necesario que se forme la vibración vocal y que llegue bien hasta donde nosotros vamos a examinar. Y para ello es necesario que la vía aérea sea permeable. ¿No? Y que la consolidación o la condensación sea amplia, que sea algo superficial. y lógicamente eso sí nos permite obtener unas vibraciones vocales adecuadas. ¿No? Entonces, esos son los requisitos. Uno, que haya condensación, que haya vía aérea permeable y una condensación amplia y superficial. Seguimos, por favor. La disminución, miren, de las vibraciones vocales es todo lo contrario. Lógico, cuando hay obstrucción de las vías aéreas, el ejemplo clásico es la telictasia, porque la telictasia, como les dije, es una obstrucción del bronca. Entonces, no va a pasar ahí, no va a pasar la voz, ¿no? Y no va a vibrar. Bueno, los pulmones que tienen enfisema, porque hay destrucción casi completa del parenquima pulmonar, ¿no? Entonces, no va a vibrar mucho. En pacientes con enfermedades pleurales, ya les comentaba, ¿no? La pachypleuritis, les dije que era una secuela de una enfermedad inflamatoria de la pleura. La causa más frecuente nosotros la vemos en la tuberculosis, ¿no? Curan y queda engrosada la pleura unidas y eso se llama pacypleuritis. Y si hay un engrosamiento ahí, la vibración no va a pasar o va a pasar disminuida. En el derrame pleural y de acuerdo a la cuantía, ¿no? No pasa, ¿no? Porque ahí hay líquido que no permite la transmisión de la vibración vocal e igualmente en eneumotores. Ahora, también puede pasar disminuida cuando hay, por ejemplo, un paciente con obesidad mórbida, ¿no? O que tiene un edema inmenso con anasarca, etc. entonces en esos pacientes también podrían estar disminuida la vibración en vocales. Y luego la percusión. Siempre examinando en su certeza no olviden el pulmón es sonoro. O sea, el pulmón sonoro es normal. Por eso que nosotros en nuestras historias clínicas vamos a decir y vamos, no vamos a dejar de examinar el tolano porque ustedes van a ver historias ahí donde examinan una partecita y punto y ponen normal que esto, etc. Se debe colocar todo en las historias y se debe examinar la parte anterior, posterior y lateral. Entonces, y nosotros cuando percutimos la percusión es el pulmón sonoro. Si ustedes se percuten ahorita el pulmón adelante es sonoro. Y cuando esa sonoridad está aumentada es hipersonor. Y cuando esa sonoridad cambia, si ustedes percuten ahorita sus escritorios o su laptop hay un sonido mate. Ese es el sonido mate que se escucha en la percusión. Y hay distintos sonidos mate. Y luego el sonido timpánico. Como ustedes ya han venido almorzando de repente no les puedo dar el ejemplo de percutirse el abdomen. El abdomen es timpánico. Pero si no se percute en el espacio de traube, si ahorita se percute en el espacio de traube, van a ver un sonido. Ese es el sonido timpánico. eso no es normal en el pulmón. El mate tampoco es normal. La hipersonoridad tampoco. El pulmón es sonoro. Y hay que examinar no olviden parte anterior, posterior y lateral. Ambos lados y comparativo. ¿Seguimos? Esa es la forma de percutir. No son las manos del doctor Díaz, por si acaso. Miren, ahí ustedes buscan los espacios. Siempre les quiero decir que empezamos parte anterior, parte posterior y parte lateral. Esa debe ser una norma para nosotros. Y cuando examinamos por ejemplo la parte posterior, este es un ejemplo, entonces colocan la mano ahí pero buscando los espacios intercostales. Buscan los espacios intercostales porque ahí está el pulmón y eso es lo que vamos a percutir. Y vamos a buscar la sonoridad ahí del pulmón. Entonces hay una palma de la mano, un dedo que es el un dedo que percute y otro dedo que es el percutido. Y se percute suavemente. La muñeca debe estar bien flojita porque si no todo sale mate. Entonces ustedes tienen que entrenarse ahí y intentar la percusión. Si ustedes lo hacen sin sin darle la flexura a esa muñeca entonces sale todo mate. Entonces ustedes van de arriba hacia abajo. Derecho, izquierdo, comparativo. Y buscan siempre los espacios intercostales. Eso es importante. Ya que está esta lámina ustedes no percutan escápula. no percutan escápula. Todo lo que está dentro de la escápula y la columna vertebral. Entonces hacia arriba se abre bajan y después igual en la parte en la parte inferior. Eso es importante. Seguimos por favor. Entonces acá un poco la interpretación de los hallazgos para hacerlo más didáctico. Miren Matidez cuando hay densidad en el pulmón sin aire. El ejemplo clásico que se les dijo es la condensación la neumonía. Luego la telectasia que se obstruye se colapsa el pulmón y lógico funciona como una condensación. Y cuando hay masas. Y también hay Matidez cuando hay presencia de líquido. Derrame pleural por ejemplo o masas también. Su Matidez es una densidad pulmonar con algo de aire. O sea entre la consolidación y el tórax y el tórax es el que nosotros vamos a estamos examinando hay aire. O sea la consolidación por ejemplo si es una neumonía no es tan compacta no es tan amplia y es un poco profunda. entonces va a dejar un espacio donde hay parte del pulmón sano y eso trae como origen la suma Tidez. También podría verse en pacientes que tienen neumonitis intersticial como por virus etc. Podría suceder. Bueno luego y la hipersonoridad ya les dije aire de pulmón en plebra como en el caso del asma cuando hay obstrucción de los bronquios en el enfisema porque hay atrapamiento en ellos hay atrapamiento de aire entonces cuando uno percute sonoro y el neumotoras es un neumotora cuando uno percute en neumotora no a tensión a veces les voy a explicar cuando hay un neumotoras a tensión como les dije hay como una válvula donde el aire penetra en la pleura y no sale entonces como si ustedes inflaran pues una cámara de llanta y le ponen aire aire si van percutiendo van dándose cuenta que va cambiando de lo que es hipersonoro en algún momento de repente se vuelve submate y eso puede ocurrir en el pulmón esos son en los neumotoras de tensión que son muy aparatosos y que creo que ha sido motivo de una pregunta del doctor Soto sobre shock obstructivo y que ha sido motivo de reclamo suyo el shock obstructivo se produce por neumotoras atención y que si es que uno no actúa muere el paciente luego el timpanismo es aire atención a la cavidad pleura lo que les digo si ustedes se percuten acá el espacio de trago es como ese timpanismo se traslada al pulmón y eso se encuentra pues en neumotoras atención lo que les acabo de decir o también a veces en cavidades grandes cavidades que tienen un pequeño tejido pericavitario como que se presenta en la tuberculosis y cuando ustedes percuten en esa zona puede haber cierto timpanismo seguimos creo que se acabó seguimos se acabó ¿no? ya no sé si de repente hay alguna pregunta todo claro ya perfecto perfecto ok y muchas gracias por el apoyo buenas tardes señores alumnos muchas gracias no se preocupen muy gracias doctor